La Jefatura de Colonia llevó a cabo 12 allanamientos en simultáneo en seis ciudades diferentes de nuestro país, en el marco de la operación Murmullo 2. En este operativo se está planificado que se detengan 22 personas, entre las cuales hay una persona que está recluida en la cárcel de Canelones, una persona que va a ser traída, ya fue detenida, que va a ser traída de Tacuarembó, y siete personas más que podrían estar siendo detenidas hoy en Montevideo. Algunas ya fueron detenidas y otras estaban en la detención en curso. En el operativo acá propiamente, en lo que sería Rosario, Colonia Valdense y Playa Blanca Arena, se detuvieron 10 personas. Este operativo que tenía como un corte principal el mercado en la captura de personas que se dedican al narcotráfico, ya sea plantación, suministro o cualquier otra modalidad de la ley de narcotráfico, y para nosotros es muy valioso justamente la información que sale de los celulares de los detenidos, porque muchas veces hay más información. Hasta ahora ha sido un éxito la operación y creemos que está dentro de lo que nosotros habíamos planificado. Sí, las plantas de marihuana, que muchos han empezado siendo autorizados por el IRCA, a plantar la cantidad de plantas que pueden, pero lógico, el negocio es el negocio y después se entusiasman y terminan plantando mucha cantidad más de plantas que tienen. Bueno, en estos casos se incautan todas las plantas, que después van a ser destruidas, lógicamente. Pero bueno, para nosotros es un gran corte porque esa microempresa que se está montando es la que justamente muchas veces no se puede detectar, porque no es la droga que viene de otro lado, sino la droga que está acá. En estos procedimientos fueron detenidas 22 personas y se incautaron drogas, dinero producto del narcotráfico y objetos robados. Luego de que se realizaran las audiencias de este caso, resultaron formalizados todos los implicados, 12 hombres y 3 mujeres con prisión y 5 hombres y 2 mujeres sin prisión.